¿Cuántos videos tienes que hacer? 3 3 porque hicimos el de lavando, cepillando y enjuagando pero por lo menos hubieses hecho una ya con ese bichénesis había música si había música y no se podía ni siquiera transmitir y yo se suponía que íbamos a hacer las fotos allá pero había muchas chicas creo que había un certamen así dice de las reinas de Cruzita hola Norberto no sé pero había algo porque había mucha gente y como que yo no quise hacer ahí las fotos o sea no hicieron nada ya no solo comimos no les puedo creer es que llegó mucha gente yo creo que es para las fiestas no sé qué si eran como de reinas es que va a haber la fiesta de Cruzita no de Cruzita no ay no sé hello no sé cómo explicarlo dice ya extrañada tus directos ay qué lindo hola Freddy hola Roberto Sánchez te entra el agua si yo estoy enojada ay ahora voy a coger también acá de acá voy a coger yo Freddy Freddy buenas hoy día estaba haciendo una sesión de fotos recién terminé dice cuando subes videos Karen para estar voy a subir un videito en la noche aquí no no en esta página la página de blog Karen Belén allá voy a subir el vídeo hola Jorge como estas gracias hola bueno aquí también estoy con Angélica no sé si la vieron en el inicio ya la voy a llamar Angélica está aquí Angélica se vayas vengase para acá holi holi chicos cómo están buenas tardes no las páginas Angélica se va ellos chicos vayan a seguirme bueno ya saben así lo encuentran en su página de facebook de face you mira pero tengo que buscar un lugar que los tres hay donde están mis zapatillas ahorita vamos a hacer un videito vamos a dibujar con la boca ay perdón pero ya me ahorita voy a transmitir también en la página de blog que está en Belén así que nos vemos por allá chicos y y y